¡Qué bien! ¡Muy bien! A ver si estoy encontrando el video todo... ¡Venga, a ver! Es la que no estaría bien que Ana volviera a... La que no le di, 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 la que no le di... La tierra está limpia, este agua es así, pero la tierra es limpia. Ya, ya, el agua esta es increíble, ¿eh? Porque... La voy a mojar el pelo, Natalia. Que te vas a mojar el pelo. No voy a mojar el pelo, yo también contigo, hombre. He cogido la cartilla, sí. Me ha dado Betina una chapita para ponerse en el collar, por si acaso. Porque el signo está a nombre de nada todavía. Y me quedo con una buena collar. Y ahora... Y un arnés, ¿no? Le buscamos un arnés también. Lo que voy a... Lo que le dije a Betina es que voy a... Comprar ahí en la tienda, paella, todo, la correa, el gozal, el gozal, el gozal... ¿Vos falta yo ya? Sí, pero digo, no sé, si la peca ya tiene... Pero cuando aquí hay collares y todo. Lo que está diciendo es que después de una correa, aunque me van a quedar ahí de larga, por ejemplo, a mitad de camino te paras cerca de un campo o algo, y que corra un poco. Esa corriendo con la correa larga va a andar como 20, 30, ¿sabes? Y te va a ir más relajada en el viaje y todo. Pues sí. Pues entonces mañana tendría que más jugar un poquillo venir, darle una vueltita antes de subir al coche y tal y tal y tal. No, 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 no. Le va a ser una colchoneta, hay colchonetas a una funda, para el coche, pues acaso vomita o algo. Atrás lo vamos a poner. Yo cuando voy a casa, a las 5 que me tengo que bajar, a las 5 que tengo que bajar de nuevo. Me traigo ya la reja. Esto es muy importante, la que se va para la Guardia Civil y me gusta por... Ya ves, todo lo apriento. Entonces no, y además que es una seguridad tanto para ella y todo, no, no, no.